Giardialamblia es un parásito protozoario flagelado. Vive y se reproduce en el intestino, causando una infección del intestino delgado, conocida como la giardiasis. Cuando reside en el intestino humano, resulta en inflamación y otros daños, reduciendo la capacidad del intestino para absorber la nutrición, causando diarrea. El parásito es muy resistente al tratamiento de agua y se sabe que existen en el agua potable. Los síntomas. Diarrea, náuseas, dolor abdominal, pérdida de peso, el característico eructo a huevos podridos. El parásito vive en el suelo, los alimentos y el agua. También puede encontrarse en superficies que hayan estado en contacto con desechos animales o humanos. Puede resultar infectado si está expuesto a un miembro de la familia con giardiasis. Toma agua de lagos o arroyos donde animales, como los castores y ratas almizcleras, o animales domésticos, como las ovejas, han dejado sus desechos. Ingiere alimentos crudos o mal cocidos que hayan estado contaminados. Tiene contacto directo de persona a persona en guarderías, clínicas de convalescencia o asilos de ancianos. Tiene sexo anal sin protección. Los viajeros están en riesgo de contraer giardiasis en todo el mundo. Los excursionistas y caminantes están en riesgo si beben aguas no tratadas provenientes de arroyos y lagos.